Estamos ya de regreso, pero vamos a hablar de música. Kenia Velázquez, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Pues mira, hoy nos acompaña Javier Lara y Arturo De Haro, que son integrantes de Juan de las Negras. Muchas gracias por venir. Y Javier Lara, prófugo de... De Zona Franca. ...del reporteo. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto. De ti, Arturo también. Qué gusto verlo, que no vaya a hablar de muertos, ¿no? Sí, Javier cubrió la fuente policíaca un par de años para Zona Franca, y para otros medios también. Pero decidió dedicarse a la música el tiempo completo, lo cual es una buena decisión. Y bueno, vienen porque tienen dos motivos para visitarnos. Primero, presumirnos su disco, y también, bueno, se van a presentar en el Festival de Arte Contemporáneo de los Pueblos del Rincón. Entonces, bueno, primero, ¿qué les parece si hablamos de su disco? ¿Hace cuánto tiempo lo grabaron, lo grabaron aquí? Platíquenos un poco la historia. Sí, bueno, estas canciones las grabamos hace unos tres años. La grabamos aquí en León. En realidad, esta se podría decir que es un EP, porque nada más son tres canciones. Y pues más que nada es como dar una probadita, ¿no? Más o menos de lo que viene siendo nuestra propuesta. Un demo, un sencillo, pues, ¿no? ¿Qué tipo de música es? Yo la escuché, pero antes de dar mi opinión, ¿ustedes cómo se catalogan a sí mismos? ¿Qué música hacen, Arturo? Pues es muy difícil catalogarla, porque si mezclamos muchos géneros, cada quien trae ideas distintas. La manera más fácil es decir que es fusión. Es una fusión, sí, de muchos géneros. Ahí estamos escuchando parte de la música. Mucha influencia de jazz, ¿no? Pues sí, nos gusta la improvisación. Es como, o fue en algún momento nuestro sello, improvisar, improvisar, improvisar. Y un poquito de progresivo. Sí, sí, es eso. O sea, pasamos por diferentes etapas sonoras, ¿no? O sea, nos gusta, parte de la filosofía yo creo que de Juan de las Negras es no ponernos un límite y tampoco autoetiquetarnos, ¿no? Decir, bueno, nosotros vamos a tocar, no sé, un tal género y nos vamos a casar con ese género, ¿no? Sino, pues probar, ¿no? O sea, experimentar con diferentes sonidos, con ritmos, con sonidos. Pero siempre es instrumental, ¿no piensas en alguna voz? Bueno, pues parte también de nuestra sello es muy instrumental. Estamos, pues ya ahorita haciendo también un nuevo material y pues estamos ya empezando a cursionar con algunas cosas. Hay vocales, pero... ¿Y todo es, son composiciones suyas, toman rolas de otros grupos? ¿Cómo es? No, todo es propio, sí, de hecho, yo creo que tenemos cerca de 10 años juntos y pues unos 8 años tocando nuestra música, ¿no? Sí los puedo, a ver si tomar canciones de otros grupos nunca nos llamo la atención. Aunque a veces en la parte comercial pues tienes que entrar, ¿no? Sí, bueno. Porque hay que hacer música para vivir también, ¿no? Pues sí, pero pues no, no es nuestro caso, no... ¿Los invitan así con lo que tocan y cómo son? ¿Y dónde han tocado? Ah, pues la lista es larga. En 10 años, este... Pues, bueno, normalmente nos invitan a... festivales culturales o semanas culturales de las escuelas. Es como nuestro fuerte, es bares, de todo tipo, fiestas, entonces, es un sinfín de lugares en los que hemos tocado. Bueno, ahorita, ahorita este año sí se puso mejor, este, porque se... Bueno, ya empezamos a salir a Aguascalientes, este, Morelia, bueno, Irapuato, Guanajuato, o sea, y este año sí se mejoraron los lugares en los que hemos tocado. ¿Y en el Festival de Arte Contemporáneo cuándo y dónde se presentan? Tocamos este sábado, va a ser en Jalpa de Cánovas, Salas... Es un escenario muy bonito, muy agradable. Sí, sí, sí. ¿Al aire libre? Sí, es una ex-hacienda, tengo entendido. Pues, sí, es un pueblo mágico o algo así, ¿no? Es una comunidad así. Sí, sí, que es a las 7 y media, ¿verdad? Sí, a las 7 y media. Aproximadamente a las 7 y media. O sea, vamos a estar... No saben a qué se van a enfrentar, van a llegar ahí a ver qué clase de público es y todo. Estar abiertos. Sí, sí, pero siempre nos hemos enfrentado a eso. ¿A la gente les gusta la música de ustedes cuando llegan a algún lugar, cuando van a ojar a todos estos lugares donde dicen que tú vas? Pues, yo creo que sí, si no ya no existiría. Ya les hubieran alojado botellas, ¿sabes? ¿No les ha pasado nunca? No, no. O sea, al contrario, yo creo que siempre hemos recibido... Buenas críticas. Muy buenas críticas, sí. Porque es música como para escuchar, no tanto para bailar, no tanto para ambientar. Pues, ahora sí que tenemos de todo. Esas canciones... Es que hemos pasado por varias etapas. Las canciones de este disco, o bueno, este EP, sí son como más para escuchar, más tranquilas. Pero, por ejemplo, si vamos a una fiesta, pues sí, tenemos como... Más movidas. Más movidas, un repertorio para bailar, para echar el cotorreo. O sea, tenemos de todo. ¿También es música de ustedes? Sí. ¿Ustedes estudiaron música o de todo es lírico? Pues, pues, yo mayormente somos autodidactas, pero sí en algún momento sí llegamos a tomar clases. Bueno, sobre todo particulares, sobre todo clases particulares. Sí, nunca habíamos estado en ninguna escuela. Pero yo siempre he dicho, yo estudio la música independientemente, ¿no? Entonces, sí vamos a clínicas o con libros y tratamos de documentarnos y estudiar de forma independiente. Sí, conocer gente, músicos, etcétera. O sea, no sé, fue como en algún momento íbamos a tomar clases particulares, ¿no? Con músicos. ¿Y hay lo suficientes foros aquí en León para su música? Pues... ¿O les ha costado trabajo? Digo, a mí me parece que no es música muy complicada, como luego puede hacer la electroacústica, por ejemplo. Yo creo que no es como tan complicado que se presenten en los foros, sobre todo independientes, pero no sé. Bueno, pues en cuestión de foros sí está limitado, o sea, y no solo en nuestro ramo, sino en general. O sea, yo creo que sí la escena musical en León, pues sí está así como en pañales ahorita, sí. Aunque hay buenas bandas, hay buenas propuestas, pero sí hace falta más difusión. Bueno, usted le preguntábamos a este cuate... Los Perros Muertos. A Los Perros Muertos, a Gabriel Chi. Joaquín. Joaquín Chi. Sí, sí. ¿Por qué no eran tan unidos los músicos desde mi punto de vista? Como parece que sí lo son, por ejemplo, los que hacen teatro, ¿no? Que se mueven un poco más para demandar apoyos, para plantear su presencia en festivales, etcétera, ¿no? Pues yo creo que... y es como la forma de ser de leones, yo así lo considero. ¿De leones o de los músicos? De los músicos leoneses. Para ser más específicos. Cada equipo con su rollo. Pero, pues no, de hecho nosotros, con las bandas que hemos alternado, ha habido apoyo, o sea, no sé tanto eso de, pues que nosotros primero, así. O sea, siempre tratamos de tocar con dos o tres bandas alternadas. Por ejemplo, los invitan al festival de San Francisco del Rincón, pero no los han invitado al de León, por ejemplo. Exacto. Bueno, es que este año no va a haber. Otra vez. Si es un año, sí y un año, ¿no? Sí, ya va a ser. Sí, pues más bien vamos a empezar a picar piedra también en San León, a empezar a buscar los foros que hay aquí en la ciudad. Y, pues ya en vista, a ver cómo nos irá yendo. ¿El disco ya empezó a circular, Javier? Sí. ¿Ya lo han escuchado? ¿Ya se ha movido? Sí, bueno, pues es una producción 100% independiente. Por lo tanto, pues lo estamos promoviendo nosotros. Pero ya está ahí, ya puede llegar otra gente que lo... Nosotros. Sí, 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 de hecho ya... ¿O dónde se puede conseguir, por ejemplo, de la...? Pues contactándonos, ya sea en las redes sociales, en Facebook, en Juan de las Negras o... Juan de las Negras, así se llama el disco. ¿Dónde están tocando ahorita aquí en León? De hecho, no tenemos un lugar fijo. ¿Pero dónde los puede ver la gente? ¿Dónde los buscan? ¿Aquí en León? Pues en bares, donde... A ver, di los nombres en los bares, no pasa nada. Bueno, este... Ahorita te cobramos cuando salgas publicidad. No, ahorita, este año hemos tocado en el bar High World. Este, creo que ha sido un foro, este... ¿No es el que cerró? No, no. Ha cerrado a Baris, por eso. Sí. ¿Está aquí en la Madero, en el centro? Está en la Pedro Moreno. Este, pues bueno, es... A mí me late ese lugar porque ha llevado música variada. Y ha llevado música, este, muy underground, que difícilmente llegará aquí a León. Y, pues, se hace como plataforma, este, pues para bandas como nosotros, que otra vez... Tenemos dos años, este, inactivos y otra vez, gracias a ese foro, por ejemplo, pues ya nos llegaron más tocadillas. Próximamente no tienen tocas, salvo la de San Francisco, la de Jata de Cánovas. Pues no, de hecho, estaremos ahí en el bar, este, el día, este, 16 de agosto, sábado. Ahí estaremos alternando con otra banda, Punto 7. Ellos nos, por ejemplo, nos invitaron porque es su aniversario. Y, no sé, pues sí, sí, sí hemos hecho hermandad con algunas bandas y ya nos invitan algunas, sino a otras. Entonces, estaremos ahí el día 16, este, en el High Bowl. Pero, y después nos vamos a Sayulita y a, y a Bucerías. A sufrir. A sufrir. Sí, o sea, y... Vamos a encontrarse a mucha gente de León por allá también. Pues sí, y después, este, se viene en Guanajuato, en el... Durante el Cervantino ya nos invitaron, este, en la Plaza San Fernando, este, ahí vamos a... ¿Dentro de actividades del festival ligadas al festival? Pues no, es de los eventos que hacen como... Callejeros. Callejeros. Pero igual, pues, es proyección para, para nosotros. Ahorita es lo que no estamos buscando, proyección. Y que la gente nos escuche y nos ubique. Bueno, pues estaremos pendientes, ¿no? El término de la suerte del disco y hay que sacar ya un, un LP, ¿no? Sí, próximamente, a ver. Sí, a ver. Esa era la meta cuando decidiste dejar de ser reportero. O sea, no es que te lo echemos en casa. No, 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 no. Y bueno, solo recordarle a la gente que el concierto que tendrán en Jalpa es gratuito, entonces, pues, que se animen, no está lejos de León. ¿Cuándo empieza el festival? Ya está... Hoy. Hoy, pues. Hoy en la tarde. Y esto es el sábado. El sábado. Siete de la noche. Siete y media aproximadamente. Además, ir a Jalpa parece que es una experiencia muy padre. Sí, y digo, ¿cuánto va a durar el concierto? ¿Una hora? Eh, aproximadamente, sí. Regresas nueve de la noche. O cenar por allá. Sí. Pasa la presentación de la galería y después ya comienza la tocada de Juan de las Negras. Muy bien, pues, mucha suerte. Muy bien, éxito. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Arturo. ¿Qué nevelas que tienen otra información del tema cultural? Bueno, presentaron el programa del Festival de Monólogos, ya pueden consultarlo en la página. ¿Aquí en León? Sí, es en el María Grieber, vienen compañías de todo México, no hay ninguna guanajuatense. ¿Cuándo es esto? Es el próximo fin de semana, empieza. Hay que invitar a los organizadores, ¿no? Sí. Puede ser. Sí. Bueno, una pausa y regresamos.